¡Hola! ¿Qué tal familia? Soy Franz69 de Zona de Gamers. Hoy os traigo otro vídeo de Red Room. En esta ocasión os voy a enseñar cómo cambiar vuestra habitación. Es muy sencillo, no hace falta paranoias con el ordenador ni hostias raras. Vamos a usar lo que ya hay en Red Room. Ahora que vosotros sois muy creativos, que tenéis ganas de hacer cosas nuevas, pues con la pistola Marker podéis hacerlo, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Venga, ahí os dejo cómo cambiar vuestra habitación. Pues estamos aquí otra vez, en Red Room. Y esta vez, como ya os dije, os voy a enseñar cómo cambiar el skin de vuestra habitación, ¿vale? Bien, yo tengo mi habitación así. Es un estilo ya prediseñado. Esto es muy parecido al rayo de All Space, ¿vale? Lo que no hace falta que tengáis ordenador para hacer el cambio y tal. Si tenéis ordenador, pues me imagino que también se podrá hacer desde el ordenador y demás, ¿no? Pero aquí no importa. Podéis hacerlo desde las gafas o desde las play, desde las que tengáis, ¿vale? Yo lo he hecho esto sin necesidad de usar ordenador ni nada. Y esos son pasos muy sencillos y muy fáciles de hacer. Primeramente, primeramente, le damos a Dorms Skin, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos una serie de diseños ya hechos. ¿Qué va a cambiar aquí? Pues depende de lo que esté puesto en el diseño. Por ejemplo, aquí Purple Studio Room, ¿vale? 150. Yo no lo voy a comprar, evidentemente. Pero si lo ponemos, lo demos y le damos a Try. Replace Curren, le damos a Replace. ¿Vale? Quiere decir que hemos quitado el que teníamos antiguamente. Le vamos a dar a Try. Fire Try. Bueno, el Try lo que sería es como probarlo. Ah, aquí está. ¿Veis? Hemos cambiado el Room para ver cómo está este. Si nos gusta este y tal, pues lo que haríamos sería comprarlo. Yo no lo quiero. A mí este no me convence. Me gusta el que tenía antes y lo buscaré, evidentemente. Así de sencillo, así de fácil. ¿Habéis visto? Esto es tan fácil como cambiar el agua del chisme donde metéis el agua. Esto es tan fácil como cambiar de calzoncillo por la mañana o de bragas. No tiene mucho secreto. Le damos a Customs. Le damos a Dormeskins. Y aquí buscamos. Eso sí. Si queréis algún especialito, pues preparaos a sacar pasta como este, por ejemplo. Vamos a probarle. A veces tardan en cargar. A veces no cargan. Esto es lo que tiene. Break Room. Bien, ahora está cargado aquí. Vamos a ver si me carga aquí. Y aquí ya estamos. Hombre, sinceramente. 10.000 monedas para esto. Oh, mira. Aquí tenemos a la coleguita que la ha inventado. ¿Qué tal? Hombre, nos tiene que prepararos un buen... Una buena merendola. Jojo, con copitas y todo el rollo este. Que todo esto de las copitas y tal lo podéis hacer vosotros, ¿eh? Con la pistola. ¿Ves? Lo dice la chica. O sea, con la pistola vosotros podéis hacer diferentes cosas. Lo de la pistola ya lo veremos más adelante porque eso es más complicado. Y bueno, esto requiere unos estudios ingeniericos muy grandes. Pero bueno, vamos a ver un poquito el outfit por donde... Por todo. Mira, aquí tenemos... Ah, mira, aquí la coleguita. Pi, pi, pi. Nos enseña cómo trabaja. Y aquí subimos nuestra camita. Como no puede ser de otra manera, la coleguita está dormiendo. No lo vais a salir con el gatito. Vale, aquí tenemos... Hombre, la verdad que está gracioso. Ah, mira. Hostia, hay un baño aquí también. Y ahora si hago así... ¡Me caigo! Bueno, pues... A ver, a quien os guste esto, pues os gastáis la pasta o intentaréis fabricarlo vosotros. Esto lo podéis fabricar vosotros con la pistola, ¿eh? Esta señora lo ha hecho así. Señora, señorita, ¿eh? Disculpe. Lo ha hecho así con la pistola. Pi, 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 pi. Y se lo ha currado. Esto ya... Es más complicado, ¿vale? Porque el tema de la pistola hay que saber manejarla. Yo no lo tengo muy claro. Hay cosas que no tengo muy claras y demás, pero bueno. Ahí vamos. Voy a buscar el que tenía yo antes. ¿Vale? Bueno, os comento. Ya que estamos aquí, por ejemplo. Pues Get. Estos que ponen Get. ¿Vale? Don lo hay. Si le das a Spawn. Ahora le tienes que darle a Replace. Es decir, quitar el de este. Y ahora... Le daríamos... Y ahora se pone solo. Estos son gratis. No tenéis que hacer nada vosotros. Lo pilláis. Si os mola el rollo, pues lo usáis. Si no, pues no, evidentemente. Esto es gratis. Entonces no vale dinero y lo tendréis siempre. Que es como el que yo tenía el otro. Entonces vamos a buscar el otro que yo tenía. Porque me gustaba más que este, la verdad. Esto antes se podía hacer grande. Pero no sé por qué ahora no se puede hacer grande. Pues si le aprieto a la I o a la B, lo cerramos. ¿Veis? Se cierra. Lo sacas así, ¿vale? Esto es básico. Lo sacas así y si lo quieres fijar, la de A a la I o a la B. Estamos hablando de en Quest, evidentemente. Y esto es lo que hay en Quest. Ya sacaré uno en... ¿Esto qué es? No, este no es. Esto es otra cosa. Esto es para cambiar el color así y tal. Pero claro, si no tienes puesto el otro no sirve de nada. Este es el que tenía yo. Scarface Durn. Pero bueno, podéis ver aquí que hay muchos. Muchos de pago y muchos que no son de pago, ¿vale? Porque esto... No sé que son baratos. No sé que cambian alguna cosita. No sé que no cambian nada. No sé que te cambian solo un mueble. Bueno, diferentes cosas. Bueno, pues esto es así como se cambian las habitaciones. No tiene mucho secreto. Vamos a poner que yo tenía el Scarface Room. Estaba por aquí, amigo. Aquí está. Ya se ha cambiado a que yo quería. Entonces, por último, esto es lo que ha inventado la gente. Custom Clocking. Pues volvemos al tema de la ropa. Aquí no pierdes la vez. Sacan la ropa cuando estás intentando cambiar la habitación. Pero bueno, esto ya viene por defecto así. Y RRO Items. Pues son ítems que puedes comprar. Gafas. Aquí está todo mezclado. A tope de power. ¿Vale? Y bueno. El tema de la pistola, por ejemplo. ¿Vale? La pistola, si hacemos marcha a... Si metemos la mano hacia atrás y apretamos al gatillo. ¿Vale? Nos saca la pistola. Cada vez que sacamos, nos saldrá para hacer un tutorial. Yo ahora no lo voy a poner. Voy a dar a skip. Pero si no queréis que salga, le dais a Don't Show Again. Y fuera... ¿Vale? Bien, aquí esto tiene un menú especial. Que aquí ahora no vemos nada. Pero si hacemos así, se ve un menú. Este menú también se puede fijar. ¿Vale? Si le apretamos a la I o a la B, se queda fijado en grande. Aquí es donde vosotros podéis inventaros lo que queráis. ¿Vale? Como podéis comprobar esto, lo podéis hacer desde el ordenador. Y se ve el consumo de la CPU y tal. Y bueno, de diferentes cosas. Los chips que hay puestos. Cada chip hace una cosa distinta. Esto tiene su tela. Tiene su tela. Y aquí pues lo que vayáis haciendo irá metiendo contenido aquí. Quería enseñaros un poquito así por encima del tema este. Ya lo haremos con más ahínco en otro vídeo. ¿Vale? Y nada, muchachos. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Vale? Y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Próximo vídeo que, bueno, ya veremos de lo que lo hacemos relacionado con Red Room. Actualizándolo un poco. Así que espero que os guste mi cuarto. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao, familia! ¡Suscríbete al canal!